Ok, aquí voy con un video más para para que los imbéciles se sientan mal ¿Cuáles imbéciles? Aquellos que se ponen a agarrar a título personal críticas o ofensas que se le hacen a funcionarios públicos a esos pendejos voy a amargar ahorita y como siempre, si no te gusta oír el caliche salvadoreño la manera en que se habla en El Salvador pues seguí circulando, como dijo aquel, seguí circulando como el dólar o desaparece como el colón y ponete a ver otros videos, ponete a ver la rosa de Guadalupe vean, estoy viendo, estaba viendo una publicación ahí donde está, es que yo, puta, hasta dónde llega este, esta lambisconería de los que apoyan a Naís Bukele bueno, de hecho tienen que serlo porque si en El Salvador con unas láminas le ganan el voto a la gente ya no digamos con un par de tres, cinco, diez pesos por eso es que el transero mayor por excelencia la mansaburro es el encantador de pendejos tercermundistas de Naís Bukele por eso aumentó a 22 millones el pago, el gasto en publicidad en El Salvador pues si está viendo en una página pendeja es que miren las páginas cerotas que sacan sbtrending.com, algo así y hay un montón de páginas cerotas que estaban diciendo hay que los salvadoreños, salvadoreños que decenas o miles de salvadoreños están recolectando firmas para que cierren el canal de los mexicanos estos de el defensor no sé qué y patria 24-7 esos, esos, este, influencers mexicanos que han saltado la fama por estarle diciendo ladrón o que devuelvan lo robado a Naís Bukele porque hay un malentendido ahí, un, este, una acusación de que nadie sabe dónde están 30 millones de dólares entonces vienen estas páginas lambisconas estos cerotes que, que lambiscones de Naís Bukele que administran estas páginas y se ponen a estar tirando esas fake news o esas noticias para hacerle, para, para subirle el rating a ese, a ese estúpido, a ese estúpido que tienen por presidente esa mula que ni agarrar, ni agarrar una puta pala puede mucho menos usarla y este, eh, imagínense, imagínense hay que miles de salvadoreños están recolectando firmas para que le cierren el canal coman mierda, hijos de la gran puta, no estos hijos de la gran puta si es que tienen gracia para caer mal estos rematitos ah, pero el hijo de puta de Walter Araujo y el pendejo de Naís Bukele antes en campaña decía no nos van a callar y la rata de Walter Araujo diciendo el derecho a la libertad de expresión tiene que ser un derecho constitucional ahí sí va, ahí sí no hay derecho derecho de libertad de expresión cuando es a favor de Naís Bukele todo, ah, pero si es en contra de Naís Bukele son los primeros remalditos que se ponen a pedir firmas para estar cerrando canales o a todos aquellos de que, de que que, que se, que se atreven a criticar al santo de los pendejos o sea, a Naís Bukele no, hijos de puta, coman mierda que hijos de la gran puta, más chupapija, basura es que miren, ustedes, ustedes, los seguidores de Naís Bukele y ojo, yo no estoy diciendo todos los seguidores de Naís Bukele si vos tenés, si vos tenés afinidad por Naís Bukele o por el, los rojos, los tricolores ese no es el problema el problema es que salgas de pendejo insultando, comentando a todo aquel que critique a tu funcionario público a tu partido político favorito o a tu candidato favorito a eso, o sea no seas tan pura mierda, hijos de puta no seas tan igualado, no seas tan lambiscón, cerote no seas tan chupapija, hijos de puta por el amor a unos 5 pesos o 10 pesos que te está dando cualquier funcionario público estás ahí como, como, como una puta chupándole la pija a esos cerotes no, puta cerote que de gracia, hijos de puta no, más mierda o sea, aquí el problema no es aquí, o sea, aquí los insultos que yo doy no son para esa gente si hay un montón de yo hablo con colondrinos, con rojos, con tricolores pero no son gente pendeja, pues son gente de que si critican a su partido o algún funcionario de su partido puta, que se defiende así, hijo de puta, pues ellos no andan de pendejo como vos, golondrino de mierda tercer mundista, hijo de puta agarrando pleitos y diciendo ya voy rico, puta ay, que pego ay, superalo ya que Nayir te violó te violó puta, según lo que se dice ahí al que han violado es a ese maricón porque por ahí andan la bulla de que de que de que es maricón que hasta hasta el Peter Dumas le preñó a aquella aquella o sea y vean como les digo esta mierda estos hijos de puta son tan pendejos pero tan pendejos es que puta vos ves los comentarios ves la y es el único es el único estos hijos de puta ratas mileniales hijos de puta que solo saber pegar solo lo único que saben es estar pegados en la computadora estos hijos de puta son los seguidores de Nayib Bukele y ya ya aclaré quiénes son los hijos de puta más mierda más basura lo más basura que el salvador ha parido políticamente hablando dicen que el clítoris tiene como ocho mil terminaciones nerviosas que es bien sensible pero se queda pachito ante un Nayib cuando le critican a Nayib es hijo de puta es más sensible todavía que el clítoris y vean aquí el problema no es que los políticos de El Salvador o de cualquier país de Latinoamérica traten como pendejo a sus ciudadanos o sea que ellos traten como pendejo al pueblo el problema es que crean que todos somos pendejos agarraron la onda de la onda Gracias.